The Last Bill Production Sinceramente, yo de ti me enamore Esos ojitos de miel que me hicieron a mi enloquecer A tu lado, he aprendido que el amor tiene significado Yo, this is Neider Cantándole el amor una vez mas Cantándole a esa niña que me robó el corazón Desde Creighton Talent Records Tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero En tu corazón yo me refleje Y en un instante yo te empece a querer Contigo siento que el amor tiene sentido Al estar a tu lado me siento tan bonito Mi corazón se alegra al verte Hasta mis ojos se desviven por verte Ay mi chiquita quiero que estés en mi mente presente Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Nunca en mi vida me había enamorado Pero mi corazón te dice te amo Pero mi corazón te dice te amo I love you mi amor I love you mi amor Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que refleja lo mucho que te quiero Es que tu a mi vida llegaste como un ángel Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor recuerdo cuando yo te besé Es un momento que jamas olvidaré Ese día que estaba en otro universo Darte de mi amor es lo que yo siempre quiero Decirte te amo Y hey mi mente yo te tengo presente Al estar a tu lado mi vida es diferente Mi vida es diferente Yo, this is nader a otro nivel Poniendo en alto creating talent record Mandándole un máximo respeto A mi tan andes, chevito rasta Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Ese espejo que refleja lo mucho que te quiero Mi amor tu eres lo que yo mas quiero Tu corazón para mi es mi espejo Y ese espejo que refleja lo mucho que te quiero